Bolivia está dando sus primeros pasos para producir sus propios biocombustibles a gran escala, con tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente desde el departamento de Santa Cruz. Así ya se dio la orden oficial y se firmaron los contratos para instalar la primera planta de biodiésel, una de las cuatro plantas tecnológicas de combustibles verdes que se instalarán en el país. Un nuevo reto que la estatal petrolera afrontará para que Bolivia deje de gastar millonarias cifras en las subvenciones, genere empleos cualificados y aproveche la producción agrícola de plantas oleaginosas para producir 1.500 barriles diarios de biodiésel. Y ahora los bolivianos a partir de esta planta vamos a dejar poco a poco de depender de la producción del diésel y vamos a producir nuestra propia materia prima, nuestro propio diésel como bolivianos. Esta planta de biodiésel con una inversión de 40 millones de dólares estará equipada con tecnología europea y asiática provista por la internacional de Smed Ballestra, uno de los líderes mundiales en el suministro de instalaciones de biocombustibles, quienes acompañarán por un tiempo al país en la capacitación y formación del personal necesario para las nuevas tecnologías que ingresarán a Bolivia. Este es el futuro, este es el futuro en el que hay que estudiar, este es el futuro en el que tenemos que trabajar. Tecnologías limpias, tecnologías amigables con el medio ambiente y de esta manera vamos a seguir saliendo adelante. Y fuera de la infraestructura y las tecnologías de esta nueva planta, para la materia prima esperan dinamizar al agro cruceño para absorber gran parte de su soya y promover la producción agrícola de plantas oleaginosas en diversas regiones del país. Con la puesta en marcha prácticamente de todo este proyecto de realizar una planta de diésel en base a no solamente macororó, yatropa, en base a aceites que se van a producir en nuestro país y que va a incentivar la producción de eso en lugares donde en realidad no se producía nada. Estamos hablando del chaco cruceño, del chaco chuquizaqueño, del chaco tarijeño fundamentalmente, o si nos vamos al macororó, a la zona de la Amazonía, donde vamos a incentivar la producción de la palma africana, del macororó y otros productos que están en nuestro medio y estaban hace mucho tiempo y que no les dimos nosotros el énfasis necesario para coadyuvar en la producción de este diésel que a partir de esta planta Bolivia ya va a empezar a producirlo. Para los especialistas es plausible la iniciativa del gobierno para hacer autosustentables en combustibles, aunque creen que está por verse si cumplirán con los tiempos, si serán eficientes y si se mantendrán alejados de la corrupción y los sobreprecios, que muchas veces manchó a otras plantas del aparato estatal. Por eso recomiendan abrirse y permitir la ayuda de otros emprendimientos nacionales en combustibles verdes, como las plantas de pirólisis de El Alto, que con sólo el permiso del Estado ya estarían transformando toneladas de basura plástica, llantas y aceites desechadas en diésel circular de alta calidad.